Hablando al alma, conducido por nuestro hermano David Mora, no te pierdas este miércoles 18 de mayo en punto de las 9 de la mañana hora Centro de México, donde estará como invitado nuestro hermano Simri Rentería. No te lo puedes perder a través de Radio y Difusión, la radio que llegó para unirnos.